¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Watts? El evento de hoy también ayudó a la comunidad a mejorar la relación con las autoridades locales. Escuchemos. Es algo bueno porque los niños y los padres, gente en la comunidad, llegan a mirar algo positivo. No nomás a lo que por lo regularmente hacemos de ir a llamadas, sino que llegan a mirar, a conocernos, a mirar cómo tratamos a sus hijos y también llegamos a tener una buena relación. Qué maravilla y sobre todo después de haber estado en tanto encierro a estos chamacos. Los artistas que trabajaron con los jóvenes en este mural quieren inspirarles a la creatividad, ya que estos jóvenes viven en una ciudad con un alto número de criminalidad y pobreza. Este mural también muestra lo que se vive en nuestra comunidad día a día. ¡Suscríbete!